Más del 30% de avance en este conteo de votos y también en el cotejo de actas. Finalmente son 678 que se revisan, pero la que facilita más la labor es el cotejo de actas donde no hubo ningún incidente ni nada. Entonces, ayer fue de vote pronto sacar, organizar, porque nos habilitaron caes de otros distritos para cumplir esta función. Llevamos poco más del 30%, pero hoy se habilitaron ya representantes de partidos políticos, los consejeros y consejeras, que este pleno se habilite como punto de conteo y también uno más dentro de las mesas de trabajo, los grupos. Entonces, consideramos que esto va a acelerar más a un lado que ya van a tener práctica los caes en hacer este conteo en presencia, obviamente, de representantes de partidos políticos. Nuestra confianza estriba en que para mañana en la mañana ya tengamos el resultado.